La reparación de 145 planteles afectados en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre quedarán concluidas en los próximos dos meses y medio. En conferencia de prensa el secretario de Educación, Mauricio Rodríguez, informó que desde noviembre del año pasado, los gobiernos local y federal atienden un total de 444 planteles educativos. De ese total, 229 están concluidos y 145 están en proceso de atención. De este número, 41 estarán listos para el 30 de septiembre, 29 para el 31 de octubre y 61 listos para el 30 de noviembre. Por otra parte, hay 14 inmuebles ubicados en el Centro Histórico que son atendidos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples. Se trata de planteles que tuvieron afectaciones considerables, y es esa la razón por la que estarán entre diciembre y abril de 2019, detalló. Rodríguez Alonso reportó que el sismo del 19 de hace un año afectó 1.900 planteles públicos de educación básica, que son atendidos con la participación conjunta con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED. Previo a dictaminar los inmuebles, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, CEDUVI, llevó a cabo una revisión de 9.550 planteles educativos, tanto públicos como privados, con el propósito de contar con un censo de infraestructura y determinar qué planteles tenían afectación. Los 1909 tuvieron una afectación grave, es decir, que tuvieron que ser reconstruidos en su totalidad, de moderado a severo son 750, moderado 35 y menor 1106. También en la educación media superior y superior hubo 43 planteles de moderado a severo y 63 con daños menores, por lo que hace a la educación media superior, y en total 2006 inmuebles afectados, indicó. El Secretario de Educación Local dijo que de los 1.900 inmuebles afectados, 40% fueron atendidos por la Autoridad Educativa Federal, todos de daños menores, con recursos del Programa para la Reforma Educativa, y se les otorgaron apoyos económicos a algunos de estos planteles porque su daño no era tan considerable. Por su parte, el titular de la Agencia de Gestión Urbana, AU, Jaime Lomiansky Aguilar, destacó que a la fecha se han retirado 218.446 toneladas de cascajo, un avance de 34% de la segunda fase de retiro. En cuanto a la demolición de inmuebles, explicó que de 1.180 que se tienen proyectados, se han efectuado 1.034, es decir, 87.63%.